¡Suscríbete al canal! Es la burla de la siguiente. ¿Cuál es tu peli de miedo favorita? Es esta. Esta semana se celebra el aniversario de los tristemente célebres asesinatos de Woodsboro. La famosa víctima local, Sidney Prescott, ha decidido regresar a su ciudad natal. Bienvenida, Sidney. Mira un avance de lo que va a pasar. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Está imitando a Ghostface? Ahora estoy en el armario. ¡Mentiroso! Dewey, ¿qué está pasando? Esa información es confidencial. Ya está colgada en Internet. ¿Ah, sí? Alguien está imitando los asesinatos de la película original. Es hora de que muera alguien. Lo inesperado es el nuevo cliché. Las vírgenes ya pueden morir. ¿Significa que ellas vivirán más que yo? Eso es. Para que sea una versión nueva, el asesino debería agravar las muertes. ¡Kale! ¡Kale, detrás de ti! Atrévete si tienes cojones. Para no implicarle. No puede matar a Sidney. Es la reina de las víctimas. No es verdad. Sí, es prescindible. Bien visto. Así habrá una sangría con los protas en el tercer acto. Cruzo los dedos para que haya algún desnudo. Esta es la última pregunta. ¿Titulo de la revolucionaria nueva versión? La noche de Halloween, la matanza de Texas, amanecer de los muertos, las cocinas tienen ojos, la morada del miedo, negra navidad, la casa primera, una noche para un tío, amanecimiento. ¿Esto es una de esas, verdad? No es ninguna. Ahora vuelvo. Se supone que no hay que decir eso, ¿verdad? Perkins. Tendrías que haberte visto el careto.